Esta conferencia inicia más de una hora después de la costumbre de lo programado, siempre es a las siete, ahora son más de las ocho, porque tuvimos una teleconferencia con los dirigentes del grupo de los 20, estuvimos exponiendo, dando a conocer nuestra visión y lo que se está haciendo frente a la pandemia del coronavirus y de las medidas de recuperación económica. Yo di a conocer lo siguiente, primero un saludo a los colegas, a señoras, señores que participaron en este encuentro, expresé mi solidaridad, de manera muy especial la solidaridad del pueblo de México a los pueblos del mundo que están padeciendo por esta pandemia. Expresamos que es fundamental, como se ha llevado a cabo en México, el conseguir la participación de los pueblos. Lo hemos dicho y lo volví a repetir, de que para enfrentar esta crisis de salud no basta con los hospitales, se requiere de la participación de la gente y hablé en especial de la importancia de la familia. Repetí de que en México, como en otros pueblos, la familia es la institución de seguridad social más importante, que estamos acudiendo al apoyo de las familias mexicanas para proteger a nuestros adultos mayores, para cuidar a enfermos de diabetes, de hipertensión, de padecimientos renales, a madres, a madres, a mujeres embarazadas y que esto es fundamental en la estrategia, el que nos cuidemos unos a otros y que nosotros contamos con esta fortaleza que es la familia. También hablé de que en el proceso de recuperación económica debe darse atención especial a las microempresas familiares y a todos los que trabajan en la llamada economía informal, los que se buscan la vida como pueden, que al paralizarse la economía están resultando muy afectados, que toda la cooperación, el apoyo mundial debe tomar en cuenta a estos sectores. También en cuanto a cooperación internacional, hice mención de la urgencia de que la ONU controle todo lo relacionado con el comercio de medicamentos y de equipos, porque hay escasez y al mismo tiempo hay acaparamiento de los que tienen más posibilidades económicas. Y tiene que darse un trato humanitario, no especulativo, no lucrativo. También hablé de que las grandes potencias, las hegemonías, tienen que ayudar para establecer una especie de tregua, que no haya cierres de fronteras con políticas arancelarias unilaterales, que no prevalezcan los monopolios comerciales, que no se use el precio del petróleo para afectar a la economía de los pueblos y cerrarle el paso a la especulación financiera, estabilizando la economía mundial. Y por último, hablé de rechazar el racismo y la discriminación y dije, como lo repetimos todas las mañanas aquí, ánimo, vamos a vencer con la fraternidad universal. Ese fue el mensaje.